Muy buenos días al abogado Antonio Ricaurte. Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias en Guayaquil. Alberto, ¿cómo le va? Un gran gusto saludar con usted y a través de usted saludar a la comunidad de la Universidad Católica de Guayaquil y a su vez a los ciudadanos y ciudadanas de Guayaquil. Gracias, abogado Ricaurte. Usted participó como intermediario en el proceso de obtener una mediación con los dirigentes de la CONAIE. ¿Usted los buscó o quién los buscó a usted para que cumpla ese papel? Yo los busqué. Yo creo que cualquier ciudadano y ciudadana en ese momento en el que estábamos viviendo tan complicado habría tratado de hacer exactamente lo mismo. No nos olvidemos, abogado, que veníamos de un proceso traumático como era la pandemia. Dos años de haber estado encerrado, dos años de haber tenido problemas muy graves. Tanto es así que cuando usted revisa encuestas de opinión serias, va a darse cuenta que el 80% de la población en este momento tiene un estado depresivo muy complicado como resultado de aquello. La economía del país está muy mal, no existe posibilidad dentro de la percepción ciudadana de que las cosas mejoren, no hay trabajo, los que tienen trabajo tienen miedo de perderlo, la economía del país está muy complicada. Entonces hay un estado depresivo muy grande. Después de salir de aquello, nos vemos abocados nuevamente a una paralización. Y la gente en el país, quienes hayan estado de acuerdo con la paralización y quienes no hayan estado de acuerdo con la paralización, querían todos, eso sí es una cosa generalizada, la paz y que se llegue a un entendimiento y a un acuerdo. Entonces en ese momento yo permanentemente estoy haciendo análisis de opinión, estoy generando un poco de análisis de criterio y estoy en contacto permanente con ciudadanos como, por ejemplo, el canciller Juan Carlos Holguín, con Francisco Jiménez, etcétera, etcétera. Y luego de la prisión de Leonidas Issa, que creo yo, ese es el detonante que le da fuerza a una movilización que no tenía futuro. Luego de aquello tomo contacto con Juan Carlos, voy al palacio, hacemos un análisis de las circunstancias, de la situación, se hace un análisis de los errores, de las cosas cometidas. Y yo tomo contacto con Leonidas, con quien tengo una amistad de años, y empiezo a dialogar con él y a buscar la forma de llegar a un acuerdo, un entendimiento sobre la base de esos 10 puntos que habían sido el objeto de la movilización, la razón de la movilización. Entonces, así es como empieza esta relación, llámele como usted quiera, abogado, pero era una relación fluida de criterios que iban y venían, más allá de que habían oficialmente equipos del gobierno y de la CONAIE que iban tratando más los temas, los temas más un poco técnicos y oficiales. Usted formó parte en sus inicios políticos de Pachacuti. Esto hizo que su relación sea fluida, lógicamente. ¿Pudo conocer entonces qué perseguían de fondo los dirigentes de la CONAIE? ¿Cuál era su fin político último? La razón de ser de la movilización a abogado era justamente la consecución y la obtención de esos 10 puntos. Sin embargo, de aquello hay que decirlo, y creo que ustedes habrán percibido también así. Habían también dentro de la CONAIE, dentro de la organización indígena, infiltrados o gente que era un poco más violenta o que perseguía otros objetivos, reñidos con la democracia y de desestabilización. Porque es muy fácil que cuando hay una movilización se enquisten grupos que pretendan otras cosas distintas a los 10 puntos que habían sido la razón de ser de la movilización. Y, lógicamente, el aprovechamiento ya desde afuera de otras organizaciones, de otros militantes, de otros personajes, de otros intereses, que, como le dije hace un momento, tenían otros objetivos un poco ya más reñidos con la democracia, en este sentido, la desestabilización del régimen. ¿A qué atribuye usted precisamente esa violencia de los manifestantes? ¿Reclamo social o implementación de la violencia como camino para llegar a la toma del poder? ¿Producto de esto se debe sancionar a los autores de esa violencia? ¿Así eso causa malestar en la dirigencia de la CONAIE? Definitivamente. O sea, como le acabo de manifestar, abogado, el momento en el que existe una movilización tan grande como la que se produjo, es muy fácil que adentro de la organización se enquisten estos grupos más violentos, más radicales, que pretendían otras cosas. Y por fuera también, imagínese usted, todos los que pueden haberse enquistado y todos los intereses que pueden haber habido aprovechándose de una movilización. Entonces, siempre, por ejemplo, desde el lado de Unidas Issa, existió a través de videos, de comunicados, este pedido de diferenciación de lo que estaba ocurriendo con la movilización indígena y esa diferenciación con los radicales y con la gente que quería otros objetivos. Sin embargo, y aquello, abogado, usted sabe que la realidad es la percepción y cuando se ve una movilización, la gente no discrimina entre quiénes son violentos y no, sino dicen todos son violentos, la movilización es violenta, etcétera, etcétera, y eso sí era complicado. Ahora, lógicamente, en un estado de derecho, la Fiscalía General del Estado tendrá que determinar quiénes generaron violencia, de qué forma se generó esa violencia, como por ejemplo, esa violencia en contra de la propia Fiscalía General del Estado, esa violencia en San Antonio de Pichincha en contra de ese convoy militar y de alimentos que venía desde el noroccidente de la ciudad de Quito, o la imposibilidad de paso de medicinas y de oxígeno a la ciudad de Cuenca, o la toma de las antenas en Tungurahua, o la muerte del soldado en Xuxufindi, entre otros actos que tendrán que ser investigados. Claro. Pachacuti y la Conayi representan a los sectores indígenas, pero a ellos hablan por todo el país. Crean banderas de lucha de orden nacional según su visión. Eso unido a lo expresado por el señor Isa en su libro Estallido, ¿nos daría la ruta de que su fin es llegar a la toma del poder por la violencia o como sea? A ver, una realidad es la de la organización indígena como tal, de la Conayi, a quien conocemos y a quien hemos visto actuar desde los 90, cuando se produce este gran estallido y esta aparición del movimiento indígena en la época del doctor Rodrigo Borja. Nos acordaremos algunos. Y otra cosa es ya estos otros grupos que tienen otros objetivos y otros fines, que yo ni siquiera diría que es de su organización política, de su dirigencia, como es el caso de Leonidas Diza. Sin embargo, de aquello, si hay pues que decirlo sinceramente, hay una especie de formación o de aparecimiento o de vinculación o de enquistamiento en la organización política de espacios como los llamados mariateguistas, que son seguidores o que son discípulos o que son aprendices de José Carlos Mariategui, fundador del Partido Socialista Peruano. Usted ha hecho referencia al libro El Estallido, en donde un poco se hace referencia a todas estas cosas. Yo creo que es un poco más desde el punto de vista filosófico, romántico, etcétera, etcétera. En la realidad lo que pesa es el contenido, la cosmovisión, el pensamiento y el sentido de una organización indígena como es la CONAIE. Que ahí adentro hayan enquistados grupos más violentos que pretenden otros objetivos, por supuesto que sí. Y que afuera se hayan enquistado otros grupos más violentos, por supuesto que sí. Pero creo yo que el sentir y la estructura y la organización del movimiento indígena es la base de aquello. Para terminar, ¿Antonio Ricaurte vuelve a la palestra política? ¿Cuál es su proyección? No, abogado. Imagínese lo feo que sería que se utilice un tema ciudadano como el que yo pretendí al tratar de buscar la paz para los ecuatorianos a través de un esfuerzo más, de un granito de arena más. Aprovechar eso para hacer política jamás. Además, abogado, yo creo que estamos viviendo un momento de evolución en el mundo entero. Usted ve que en todos los lugares, en todos los países del mundo, existe una reacción en contra del político y de los políticos como tal. La gente está cansada de eso, del político tradicional, de las estructuras políticas tradicionales, de las instituciones como funcionan. No es un tema aislado solamente de América del Sur o de Ecuador. El mundo entero está cansado de aquello. Yo creo que tenemos que ir dando pasos en esa evolución para poder repensarle a la política, a los políticos, a las instituciones como tal. Ahora, como está funcionando el tema, no. Debo decirle otra cosa también, abogado. Yo creo que el político que se hace político, y ese es un punto de vista personal, el que se hace político para ganar elecciones está enfermo. Yo ya estuve enfermo de aquello, y está enfermo de ego y de vanidad. Yo no conozco, le digo franca y sinceramente, habrán excepciones, de gente que quiera servir en serio a la ciudad, de gente que quiera servir en serio al país. Siempre se busca el ego y la vanidad. Triste, pero real. Tiene usted toda la razón, Antonio. Así es. Que tenga un muy buen día. Gracias por habernos acompañado y haber respondido directamente a todos nuestros cuestionamientos. Abogado, un gusto y un abrazo nuevamente a la comunidad de la Universidad Católica de Guayaquil y en Guayaquil en general a sus ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Muy gentil. Estuvo con nosotros el abogado Antonio Ricaurte, exalcalde y exconsejal de la ciudad de Quito.